Y en el marco del AgroShow Copronar 2021, Singenta realizó una demostración de los beneficios del tratamiento industrial de semillas en el stand de la empresa agropecuaria Buzanelo. Y allí conversamos con la ingeniera agrónoma Anne Marie Ruser, desarrollista técnica del mercado de Singenta, quien explica las ventajas de este proceso y la diferencia con el tratamiento de semillas en finca. Vamos al material. Hoy básicamente estamos mostrando tres diferencias básicas que tenemos con un tratamiento industrial y un tratamiento on farm, como le decimos, o un tratamiento en finca. Una de las primeras diferencias y más importantes, diría yo, es la forma en la que se aplica el producto. Al hacer un tratamiento en nuestra finca, de repente estamos aplicando de forma directa grandes chorros o grandes cantidades de producto. El tratamiento industrial tiene un sistema de pulverización, entonces la misma cantidad de producto es distribuida de mejor manera, entonces no estamos teniendo ni sobredosis ni subdosis de producto en una misma semilla. El primer punto. El segundo punto, que es muy importante también, es que el tratamiento industrial son recetas probadas a las que se le agrega polímeros y polvos secantes, lo que hace que todos estos productos que estamos colocando para cuidar a nuestra semilla estén también ahí bien adheridos. Entonces, ahí justamente estoy mostrando la diferencia de lo que es colocar agua en un producto tratado de forma normal y colocar agua sobre o simular una lluvia prácticamente sobre una semilla tratada con tratamiento industrial. Tratamiento industrial, colocamos el agua y prácticamente permanece el mismo color. El otro, sin embargo, podemos ver cómo fácilmente se lava este producto y esto se debe gracias a la calidad del tratamiento. Y la tercera diferencia, estoy demostrando que el ingrediente activo no lo es todo dentro de un producto. Podemos tener los mismos ingredientes activos, pero formulados para diferentes cosas. Ejemplo, tener un producto que es para aplicación foliar y los mismos activos se usan también para tratamiento de semilla. ¿Cuál es la diferencia? Que la que está preparada para el tratamiento de semilla va a tener una mejor adhesión, una buena solubilidad, para que al preparar ese caldo, él consiga cubrir bien a la semilla. Y también que los productos ingentas tienen muy bajo caudal, o sea, se usa muy poca dosis para... O sea, baja la dosis y tenemos cinco ingredientes activos prácticamente protegiendo a la semilla. Eso ayuda bastante porque cuanto menos líquido estamos colocando, cuanto menos le estamos perturbando a la semilla, ella mejor se va a desenvolver después y nos da también espacio para colocar algo que es bastante importante también, que son los inoculantes, ¿verdad? A veces creemos que haciendo la aplicación en finca estamos ahorrando. Sin embargo, cada día escucho de repente problemas de dosificación o de repente una máquina que estuvo mal calibrada en el momento de usar. Esas son cosas que no pasan en el tratamiento industrial. Ahí hay gente especializada con muchísimo apoyo detrás, tanto de parte de lo que es la máquina, así como es ingenta con los productos. Entonces tenemos esa garantía de que vamos a estar recibiendo una semilla con un buen tratamiento, una buena calidad. Además que las semillas con tratamiento industrial, o sea, solamente se trata de semillas de muy alto valor en vigor y en germinación. Entonces sabemos que vamos a tener una semilla con buena germinación, buen vigor y un buen tratamiento de semillas sin gastar de repente de más porque hicimos una mala dosificación de producto y terminamos gastando el doble de lo que debería ser en finca. A veces no nos damos cuenta del costo directo, pero indirectamente tenemos problemas, ¿verdad? Como mencionaba ya lo que es la mala dosificación o máquinas, personas que no están capacitadas para tratar la semilla. Ahora de repente en el apuro tratamos mal y bueno, entonces con eso prácticamente lo que queremos lograr es una semilla, una planta. Lo que es tratamiento de semilla para singenta es un segmento muy importante. Tanto así que tenemos los llamados Seed Care Institute. Tenemos uno en Argentina y tenemos uno en Brasil. Ahí hay profesionales que día a día están trabajando con estos productos, haciendo pruebas de compatibilidad y eficiencia también. No solo la eficiencia, sino que también la compatibilidad de los diferentes productos. Y todos los productos que van lanzando se van probando para que sean lo más amigables posible con todos los biológicos que hoy en día se están usando. Así que es prácticamente una opción interesante para el productor y con una garantía, una calidad, por así decirlo. Hoy en día contamos con uno de nuestros productos estrella, prácticamente es un pack. Lo llamamos pack Fortensa en el que viene Maxime con tres ingredientes activos fungicidas. Viene el Cruiser, que es un insecticida y el Fortensa, que es otro insecticida. Entonces con el pack Fortensa prácticamente tenemos cinco ingredientes activos que están cuidando a nuestra semilla. ¡Gracias!